La investigación que llevan los muchachos, se estaba investigando un vehículo propiedad del imputado Antolín y se estaba verificando la realidad de eso. En ese momento llegó de manera violenta el licenciado Domingo Muñoz, nos agredió físicamente, nos golpeó. Ahí intervino inmediatamente los policías y guardias que nos acompañaban y los arrestaron por rebeldía y agresión. Yo llamo a la concordia, a la paz, pero todo aquel que cometa un delito debe de responder por sus actos. Nosotros estamos cumpliendo con la ley y él tendrá que responder ante ella por este delito que ha cometido ahora en agresión a un funcionario en ejercicio de sus funciones y también por rebeldía y obstrucción a la justicia. Más adelante nosotros vamos a informar ya a nuestros superiores sobre lo ocurrido, aunque estamos con trauma, no sabemos mañana qué puede ocurrir en nuestro cuerpo. ¿Y dónde está ubicado ahora Domingo? ¿Está detenido? Domingo está detenido en fregante delito y será sometido a la justicia. Un llamado a que espere la ley. Es un mecanismo. Si usted hizo algo, usted se somete y decide un juez. Entonces no hay que ir de manera agresiva, no hay que subvertir el orden público ni dañar. Usted no puede obstruir una investigación porque el organismo para investigar es el Ministerio Público y debe de esperar todo lo que haga y usted se defiende en un tribunal. ¿Qué pasó con el vehículo? El vehículo lo entregó el señor porque el señor vino de manera amable y dijo, sí, ese vehículo es de Antolín. Él lo trajo aquí, yo lo tengo aquí, yo se lo entrego. Y no lo se lo entregó. Esa es una prueba de los actos que él ha hecho porque no puede justificar la compra de ese vehículo. Yo no quiero adelantar más porque no me siento bien de salud ahora mismo, tengo dolores. Y más adelante uno podría decirle algo. Gracias por acompañarnos a usted.